...y por este partido hay que decir que se disputó el 17 de marzo de 1991... ...5 millones de libras esterlinas, calculemos unos 230, 240 pesetas por libra... ...y además también logró por primera vez en la historia un trofeo europeo, la Copa de la UEFA... ...antes del fútbol italiano y no sólo fue capaz de ser... ...el campeonato para Maradona fue una que le cedió a Canilla después de una carrera larga... ...Canilla batió a Tafarel y con ese gol... ...Cripa que en la actualidad está militando en el Parma... ...y como comentaba, protestando todas las decisiones arbitrales y dio a más la sensación... ...nueva falta que Maradona pedía al colegiado Cesarin... ...vemos la imagen repetida de la falta, Maradona que trata de irse... ...quien es justo decir que la defensa podía despejar sin mayores problemas... ...el estado físico de Maradona comentábamos que no era óptimo... ...el propio Maradona que ponía el balón... ...115 de la primera mitad, el empate a cero en el marcador entre Nápoles y Bari... ...innovaciones... ...cuelga el esférico para el remate de algún compañero... ...en este caso el que cayó en el... ...cuál de los dos países por ejemplo va a poder tener la ceremonia de apertura... ...y también el partido final, la gran final... ...y rara vez también por la organización de la Juventus se ven obligados a desplazarse... ...Maradona buscaba el cortado por Ferrara... ...Maradona, ante él estaba Losset... ...balón que estaba toda la ventaja en principio para Carrera... ...y al final el balón que llegaba para Kripa, de nuevo Maradona... ...trata de buscar la jugada personal, recibió un codazo... ...una vez más vemos la falta de velocidad... ...hace que... ...de nuevo Diego Armando Maradona el encargado de efectuar el lanzamiento de la falta... ...lo colocaba como barrera... ...balón hacia el área pequeña... ...en una temporada muy difícil... ...que vendría a complicarse sobre todo después de este encuentro... ...que estamos presenciando... ...y una vez más... ...Diego Armando Maradona el encargado de efectuar el lanzamiento... ...ya podía buscar algo más el disparo directo aunque seguía buscando... ...balón largo hacia Diego Armando Maradona... ...puede controlar el esférico... ...tres hombres sobre él... ...perdió el balón y... ...el de antes... ...Dola de nuevo trata de habilitar a Maradona... ...que al final no pudo evitar... ...ahí se puede ver... ...locado el balón en vertical dentro del área... ...buscado la falta una vez más pero... ...Cesari... ...quitó en contra... ...tomás el pie del compañero... ...y por lo tanto llega con más criterio... ...a posiciones... ...adelantadas... ...y dejadas de Maradona... ...hasta el momento no está dando resultado... ...directo... ...que podría ocasionar... ...una... ...en posesión del Nápoles... ...Maradona... ...sí... ...y por lo tanto es lógico que la... ...afición esté desilusionada... ...cripa... ...Maradona... ...el centro del área... ...balón despejado por Gerson... ...el disparo... ...balón largo... ...buscando a Maradona... ...junto a él... ...loseto... ...Maradona cayó al suelo... ...falta del oseto... ...Diego Armando Maradona... ...el encargado de efectuar el lanzamiento... ...con los compañeros... ...en el área del Bari... ...balón hacia el segundo palo... ...el remate cabeza de Ferrara... ...para el desarrollo del encuentro... ...ya que ambos equipos parecen... ...jugar con más ganas... ...buena media vuelta de Maradona... ...el remate de cabeza y el gol... ...el centro de Diego Armando Maradona... ...que con la pierna izquierda... ...puso ese balón... ...su pierna izquierda... ...en cualquier momento... ...es capaz de... ...crear una ocasión de gol... ...a Venturín... ...Maradona... ...pierde el balón... ...ahora devuelve también... ...esa pérdida... ...el saque de puerta para el Bari... ...balón que... ...recibe... ...Careca... ...deja para Maradona... ...de nuevo Careca... ...y en este caso... ...como... ...Careca, Maradona... ...esos dos hombres que han tocado... ...tampoco ellos... ...parecían creerlo... ...junto al balón... ...para efectuar el lanzamiento... ...balón hacia el segundo palo... ...buscaba prácticamente... ...tiene que venir a luchar... ...por ese balón... ...balón que vuelve a recuperar... ...Maradona para el Nápoles... ...ha ido de la pequeña... ...tras cada recibida... ...a Dios de una forma... ...digamos oficial... ...esto que Maradona... ...nunca ha dicho que... ...deja el fútbol... ...lo ha dicho muchas veces... ...pero nunca lo ha cumplido... ...nunca lo ha cumplido... ...cripa... ...balón que llega para Maradona... ...lo dejó para Mauro... ...cuando llegábamos al... ...final del encuentro... ...con la victoria para el Nápoles... ...1 a 0... ...y ya... ...no volvería a vestir... ...la camiseta celeste... ...de Nápoles... ...tras una suspensión... ...de 15 meses... ...o la noche... ... Chaos terren... Gracias por ver el video.